¡No, no, 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 no! la vida me maté cuando se me jempa ringe de adhacuco el cuerpo es que me puse me puse que me puse que me puse me puse me puse me puse que me puse me puse que no me puse me puse me puse esto está bien si tú lo haces ya no iremos hay dos cosas pesos en el caso de la guerra ya que me cuida si te aplico ya que me cuida hay dos manos si tengo él no se tu trabajo con la boca ya está se me cuida se me cuida ya está nos lo mejor cantamos toi luego Sims y los hijos me dijeron que cada vez me cedero y me dijiste que tu mustné si te dejaron maté ya no que usted me dice que te qu è que le se te despide que te y si pusida y me que cuando se se va y se 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 ards si se se si si se lo que se dice lo que se dice el señor se dice que se dice se dice, se dice ayo ayo, ayo ayo, ayo yo a la gente ayo 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 ¿Qué suena? ¿Qué? Mirados Rubén ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué dirá eso? ¿Qué es cierto? ¿4G? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? Si yo digo si me hacía bien como suerte ¿Qué tipo de mugir? ¿Dónde Cameronas? eso es cómodo es que le riquez esta es muy grande si es que solo hay gas que es que lo hay que decir aun sin niendo nos dicen entonces si no hay que decir si no hay que decir yo me creo que sí que es cree que no puede decir que está sabes que si el nombre de personas si no es que no se muera no se muera, no se muera si no se muera no se muera no se muera pero no se muera si no se muera a escribir sms de ruido en la mano en la mano hablo en esa nyi en la casa no puedo escribir sms de papá ¡Papá! ¡Aquí tú no papá! ¡Masibu nunca! Cayangen torturado eso es así él el tiene que estar hablando uíme, hay algo que más ya se volvió ríjame 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 es más que el espíritu ya está bien ya está bien y es más que el espíritu si yo no soy malo cuál es el día en el tiempo, está bien ya esta bien ¿qué es lo que pasa? sé que lo que pasa oa verace los mamás que vengas pero si no lo harían porque si no lo sufren ya lo haría ¡oqué! ¡se me hagan! ¡mati rapopo! ¡¡oh yo chum! ¡mati rapopo! yo lo haría vía a tono que murió muchos dijeron Petro de Bondo, Bagong, Bondo de Bondo, Wofre hartos pérez embarazada mat kunnen yo o seweran klez belen duduk tu manpes tango dices Monaine Kampoco barpan no tengo bar makan pongge pirang-pirang ahora se top waduh mulek-mulek buyer holandute kok turun bapak nih kapamu kapan nih waduh dirangket waisurawai kowe waising rangket bedohin dro kon ngerangket bagoko orang gelomba kok kaya tembaan aaah istimewa aku nangkeneki ini termasuk pusaka kowe ngampe tambegan bagong diboyong ngarepi wabudun aduh kanamo kanamo n avu nakamo Música Tan samar pamoring sukmo sinukmoyo Sinukmoyo winayo inga sepi sumim pentelengeng kalbu Pembukaning warono tarleng saking liap layap inga luyo Oh 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 no kawan Petru Lantau Kewes dibuntuh tangannya dikerincung sekile Ulaisu gelawat ayuh Saiki moro gage sumbaro Iki ole ole anien totitah bakal wani merengkap dewatan 1 in diapers exacto pero eso en indior loco Zafig với dos erreicht voudra la des es diablos y la sin ningún niet ni estás en un la alles de ja ¿y lo podemos hacer esto? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡! ¡ ¡ ¡ ! ! ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! lo que estáis en el duro tienes que ser me enverte si me llame a la casa, lo que vaccinated si me llame en el duro, me llame en el duro me llame en la P.A. estoy en la dama, ya me llame la es que llame . . . . . . . suscríbete hay que volver a tu sumbar el cuerpo en esta lista y los barcos con nosotros comiencen a las que los barcos simplemente hayan suroles ¡ Oooh! si tuvieron sumbar una luz para poder sumbaro más al año ¿Habas korea ¿Habas korea? más al año más al año más al año de dentro de él como lo husband sumbaro más al año no yo 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 he de diyan el papel en dero how many Sind Snun ¿Cemplungo en el kawacón? ¿Dale? ¡Visto meneng! ¡Sante! ¡Sante bien! ¡Mati tenanik! ¿Dale? ¿Por qué pasra? ¿Ikhlas? ¡Karu pasra! ¡Oh, ala! ¡Dá mule tenanik! ¡Dale! ¡Estra ketemu, ¡Karu Sayangku! ¡Wadduk! ¿Sobo? ¡Bebe! ¡Wadduk! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en general si son los ojos de lo mejor si se ve llore ¿viste gente? ¿viste de silencio? ¿viste de silencio? ¿viste de silencio? ¿viste? ¿viste de silencio? ¿viste? ¿viste? ¡viste! ¿viste de silencio? ¿viste en serio en el roc Trump? y diantro si hay gente quecói la te vola bala entonces hay gente que borrach en la puse si hay gente que borrach y hay gente si hay gente que separece de palo pecah de palo pecah de palo si hay gente que piensas 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 yo no yo 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 ¿que sí? yo yo como si de si de ¿que ''amil barang haram oh emilio hay hay de ¡¿de que de ¿que es ya ¡¿que ¿comma ¿de ok voy la madadilla la madadilla la madadilla vamos a ver así la madadilla la madadilla la madadilla la madadilla en ese ¿qué donde bien tu tu me llanta de tu mano, tu te muero tu te muero de tu mano, tú tu me llanta, tu me llanta tu te es lo que no, tú te muero la gente, la gente, la gente es malo a la vida y nosotros no saben, y ¡preg! y la gente no saben, no saben, no saben, no saben, no saben ¿y cómo? ¿qué chasili? ¿cá dosa? ¿no? la gente lo dice ¿me entiendes bien? ¿sí? si? si se la hayere se volviendo defondar a los dos ¿y si se volviendo? ¿sabes? ¿le hay gente? ¿es que volviendo? si se volviendo a los dos si volviendo a los dos ¿no? si volviendo a los dos si volviendo a los dos ¿no? ¿no? ¿elethoní Pertugali? ¿Qué es lo que se llama? yo soy se enriquece se siente en mi corazón y yo soy ya en el en el en el en el ¡Gracias!